Con este voy a ser preciso, pero contundente y crudo. La diferencia entre los juegos finitos y los juegos infinitos es que los juegos finitos son una forma de experimentar la vida, la experiencia tridimensional humana, desde un punto de vista en el cual tú buscas llegar a una meta. La última meta para todos va a ser la muerte, ¿no? Pero básicamente el juego se desenvuelve en una dirección lineal y termina cuando se llega a esa meta, cuando consigues el trabajo, la casa, el puesto, la esposa o lo que sea. Por otro lado, en los juegos infinitos no hay ni fin ni tiempo. No se busca hacer algo sobre el tiempo para llegar a un lugar, sino que se busca que el juego no termine, que no llegue a una meta, sino que el juego por un lado continúe y por otro lado siga mutando y cambiando y transformándose para que sea cada vez más entretenido y más diverso. Y ahora, antes de continuar, quiero compartirte que en IG, si no me sigues todavía, hazlo. Te dejo aquí el link, Herocro. Comparto todas las reglas que definen los juegos infinitos. Y hay toda una miniserie que se está haciendo ahí a manera de Reels, compartiendo esto de una forma súper directa, precisa y práctica. Aquí lo que te quiero compartir es que este cambio de juego finito-infinito tiene mucho que ver con toda esta transformación al humano 3.0, al humano antrópico, muerto y renacido, que tiene una nueva visión de todo lo que es la realidad. En los juegos finitos justamente nos separamos porque buscamos competir unos contra otros para que unos ganen y muchos, muchos, muchos más pierdan. Por otro lado, en los juegos infinitos lo que buscamos es que el juego continúe para todos. Nos vemos, me veo a mí mismo como uno con el todo. Veo que todas las personas, no importa su nivel de conciencia, no importa lo que hagan, no importan sus todo, sus historias, son una extensión de mí y yo de ellos. Somos una sola conciencia individualizándose y reuniéndose y buscamos que esta experiencia sea lo más amena para todos, sustentable y placentera. Y al mismo tiempo que esta experiencia continúe, que la vida humana no se extinga, sino que quizás mute un poco, avance y evolucione y se disperse por el universo, no como un virus, sino como los agentes de la vida misma, exparciendo la esencia de la vida como semillas por todo el cosmos. Pero bueno, te dejo aquí abajo el libro de James Carrs, Juegos Finitos e Infinitos, para que también profundices sobre esto. Y si te interesa más esta aceleración de tu evolución y esta migración a una nueva realidad, te invito a que cheques el taller de Identideus en superamind.com diagonal aideus, que es un taller digital completo con video, teoría, un libro de acompañamiento, la Masterclass con Rama Tala, uno de los mejores humanos que existen o que ha dado este país, con muchos premios que lo respaldan y muy buen trabajo como ser humano. Y mucho más contenido justamente diseñado en un programa práctico para acelerar tu evolución. De todas formas, todo está aquí ya en YouTube, chécalo, hay más de 400 videos con todo lo que necesitas, con las gotitas de información práctica cruda y pura para que realmente acelere esta evolución mental, tu desarrollo y tus habilidades de comunicación, tu parte social, económica y espiritual. Y seguimos añadiendo más, más, más y más. Por favor, déjame tu comentario si esto te va gustando, tu manita arriba, suscríbete y dale a la campanita para que cada vez que saquemos, cada vez que compartamos otra de estas semillas de conocimiento y un poco de baboseo en el camino, YouTube te notifique. Y aceleremos esto. Nos vemos del otro lado.